Es conocido por sus bellezas, ahora se encuentra en medio de la polémica. Las solicitudes para iniciar proyectos acuícolas en los límites del Parque Bernardo Higgins encendieron el debate. Ahora una comisión interministerial analiza el tema. Se está revisando, porque también hay que entender que hay decretos que tienen que ver un poco con los decretos de los parques. Hay parques que son muy antiguos o decretos antiguos, por ejemplo, que no hacen diferenciación con el deslinde del área marina, porque en general los parques son área terrestre, pero a veces incorporan áreas marinas. A nivel central hay una comisión que está trabajando, que está integrada por la subpesca, gente del Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Agricultura con la Corporación Nacional, para ir zanjando este problema que se ha suscitado con el tema de las peticiones para hacer agricultura en algunos lugares del Parque Nacional. Nueve solicitudes de proyectos en los límites del parque se han presentado hasta ahora. Desde la autoridad se les pidió que clarifiquen la zona geográfica, donde pretenden operar en un hipotético proyecto, iniciativa que ya genera voces disidentes. La diputada Carolina Goich no descartó iniciar acciones legales. Si prospera esta iniciativa, si van a insistir en modificar los límites del parque para poder instalar balsa y salmonicultura ahí, lo que yo no descarto es presentar en esto un recurso de protección ambiental. Pero finalmente lo que busca el Parque Nacional es proteger zonas que justamente tienen que estar sin intervención. Actualmente existen 70 solicitudes para distintos proyectos en la región, nueve corresponden a iniciativas acuícolas, unos 40 a proyectos mineros. Frente a este escenario se lanzó esta guía para la evaluación de impacto ambiental de proyectos mineros de petróleo y gas. Texto de 103 páginas que fue elaborado por las autoridades en conjunto con el mundo empresarial. Esta guía busca estandarizar la información que se requiere para evaluar los proyectos de exploración de petróleo y gas. Busca llevar la etapa de evaluación ambiental a las etapas tempranas. ¿Qué significa esto? Poder hacer las preguntas que repercuten ambientalmente y centrarnos en eso y no en otros temas. El servicio sigue siendo absolutamente independiente. Lo único que hace esta guía es permitir ordenar la forma de presentación de los antecedentes, la forma en que se hacen o no se hacen las preguntas. Una guía que todos valoraron y que se supone servirá para conocer con mayor claridad las exigencias de la autoridad medioambiental.